Duele las hojas Del viejo roble Bajo la luna en el jardín Cae la brisa fría del monte Sobre la grama del jardín Cuando ya no queda humanidad Cuando el mundo llega a su fin Vuelven las hojas Del viejo roble Vuelven así a revivir Y cuando el mundo empieza a sanar Y hay que reconstruirlo Trabajando tanto Ya no queda más que decir Solo hay que vivir Amando Hoy la tierra Ya se encierran de defección De las almas bellas que odian a Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!